curiosidades y más presenta yalix aparicio nominada a las diosas de plata tras el éxito de roma las controversias y los triunfos siguen para yalix aparicio la actriz es la imagen de la guela gexa y a raíz de los altos precios de los boletos en reventa ha recibido críticas pero ajeno a este escándalo yalix aparicio celebró ser nominada a las diosas de plata un reconocimiento que se le otorga a los mejores exponentes del cine mexicano la actriz yalix aparicio compartió una feliz noticia en su cuenta de instagram en donde reveló su reciente nominación a las diosas de plata 2019 gracias a su papel protagónico en la cinta de alfonso cuarón yalix aparicio se encuentra en la categoría a mejor actriz mientras que la película roma recibió dos nominaciones más a mejor director ya mejor película la actriz agradeció a este nuevo honor muchas gracias decime por esta nominación equipo maravilloso arroba roma cuarón escribió en el título de su publicación que de inmediato recibió las felicitaciones de sus fans yalix aparicio se encuentra en nueva york en un viaje de aprendizaje para dominar el idioma inglés y continúa deleitando a sus fans con fotografías de su nueva vida la actriz compartió varias imágenes en donde se le ve sonriente con unas amigas mexicanas y de otras nacionalidades siempre es bueno conocer a personas de diferentes países para comprender su cultura y también es increíble conocer a personas de tu país y de diferentes estados para aprender más escribió la actriz en su publicación la actriz se prepara para volver a las pantallas y ha mantenido en secreto sus próximos proyectos muy pronto me verán en películas más adelante ahorita primero necesito un descanso comentó yalix aparicio recientemente a los periodistas en los ángeles por lo pronto la actriz es la imagen de la que la que esa la máxima fiesta de los oaxaqueños en donde se espera su presencia el primer lunes del cerro lo cual ha causado sensación pero también una gran controversia por la excesiva demanda a raíz de los altos precios de los boletos en reventa yalix aparicio ha sido criticada pero ajena a este escándalo ha sabido mantenerse con la frente en alto y disfrutar de sus triunfos sin dar importancia a los malos comentarios y tú qué opinas de esta nueva nominación que recibió yalix aparicio déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima